Es... es sobre su nieto. ¡Au! ¡Au! Ay, Julián, sí me está doliendo mucho. Mucho. ¡Julián! ¡Julián, ¿qué es esto?! ¿Ah? ¿Qué está haciendo esta muchachita en mi casa? No fue nada grave. Se pinchó una llanta. Martín la cambia y salgo para la empresa. Cuéntame cómo hiciste para convencer a Verónica que aceptara tu propuesta. La idea que me ocurrió apenas me contaste que Verónica había vuelto al país. Y no puso trabas ni problemas. Pues, tuve que insistirle un poquito. Pero la verdad, difícil, difícil no fue. A los artistas les encanta que les alimenten el ego. Y eso fue lo que hice. Decirle que la necesitábamos. Que queríamos renovar la imagen de la empresa con ella. ¿Y lo logré? Ojalá todo salga bien. ¡Oiga! ¡Ey! ¡Oiga, rata! ¡Vámonos a esa rata! ¡Obsidio! ¡Porra, pelota, lo va a coger! ¡Martín! ¡Respóndame! ¿Qué hace con esta mujer en mi casa? A ver, Gabriela, por favor. Sí, se las limpia y la estoy ayudando, nada más. ¡Ay, nada más! ¿Ustedes no dicen que andan en carro fácil, claro? ¿Cómo le pudo pasar eso a la señorita? Dígame. Julián, yo estoy bien. Si quieres, yo le puedo esperar en el carro, de verdad. No, no, no. No, espérese, yo le voy a poner hielo. No, es que no hace falta. Se le va a inflamar, Verónica. No, me han contestado la pregunta, Julián. ¿O más? Claro. No solamente me tengo que aguantar que usted anda detrás de ella por toda la ciudad, sino que además me la trae a mi casa. Casi la atropeó a un maldito carro. ¿Será que se puede calmar, Gabriela? ¡Oye, pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! ¿Qué pena? No. Disculpe. Mi amor, ¿estás bien? Parece que intentaron robarnos. ¡Martín, no lo persiga, devuélvase! ¿Que te iban a robar? ¿Dónde estás? No te preocupes que yo estoy bien, no me pasó nada. Hablamos después. ¡Martín! ¿Qué hizo ahora este muchacho? ¿Se apareció nuevamente por aquí? ¿Defendió a alguien? ¿Qué pasó? No, 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 Rosita, nada de eso. A usted le preocupa lo que pasa con su nieto, ¿cierto? Claro que sí, mucho. Sobre todo porque no está haciendo nada con su vida, no es tuya. Dice que consigue trabajo, pero realmente yo no sé ni en qué trabaja. ¿Y cómo se gana la plata? ¿Y si conseguimos trabajo en la fábrica? ¿En la fábrica con su hermana? Pues sí, yo había pensado en hablar con ella y así usted sabe dónde está trabajando y... Él también la puede ayudar. Jolenita, eso sería una bendición grandísima. Yo no sé si el muchacho está armado. Por favor, manden una patrulla allá. ¡Susano! ¡Susano, me dejo todo! ¡Susano! ¡Susano, me dejo todo! ¿Qué está ahí? Mira, yo vengo a llamar a la policía, por favor. ¿Qué está ahí? ¿Qué le digo? ¿Qué es quieto? ¿Qué es quieto? Yo no sabía que aparte de chofer se había vuelto enfermero. A ver, ¿yo cómo hago para que entienda que es que a ella casi la cogió un carro y fue al lado de la fábrica? Una cuadrada de acá, hombre, Gabriela. La que no se está haciendo entender, soy yo. Yo ya no soporto más a esa paladita. ¡Venga para acá! ¿Qué tica? ¿Qué tica no? ¿Usted sabe que no soporto que esté al lado soy yo todo el tiempo y además me la trae a la casa? ¿Cerca de mi hijo y de mis cosas? Yo vi cuando usted le estaba acariciando el pie. Y claro, ella feliz, encantada de la vida. Casi la mata un carro. Sí, y usted la salvó. Contésteme. ¿Ahora también es el héroe? Le voy a llevar el hielo, mejor. Eso, eso. Vaya, lleven el hielito, pero que se lo ponga en la cabeza, a ver si se enfría. Cariño. Sí, Julián, para que entienda que usted es un hombre casado y que tiene un hijo. Oiga, Terco. ¿Desde cuándo esto se convirtió en un sitio de guayapita y relajó? ¿Cierto que le dan ganas a uno de meterse a bailar con esa gente ahí? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se sacó la lotería con ese hombre definitivamente ¿Seguimos? ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! Vamos a llevarle a la estación de policía más cercana ¡Contésteme! ¿Ahora también es el héroe? ¿Ahora también es el héroe? Sí, señora Martín, por favor Prométame que no voy a arriesgar su vida de esa manera No, yo se lo juro Sí, señora Se lo juro ¡No se lo juro! ¡No se lo juro! ¡No se lo juro! Uy, con nada, se me apareció la virgen ¿Algo más? No Oh, ¿sabes qué? Sí, sí, quiero hacerte una pregunta Dime ¿Qué pasó con Verónica? Yo sabía que no te íbamos a quedar con la intriga ¿Natalia sabe que ella estuvo acá? Natalia fue quien me dijo que la citara Venía a que habláramos un tema de plata Pero terminé convencidas de la imagen de la empresa ¿Y aceptó? Estás hablando con Rodrigo Amado Todo lo que me propongo, lo logro Muy bien Muy bien, te puedes anotar ya un punto con Natalia Yo creo que ya casi alcanzaste al conductor Gancho al hígado Estás incisiva hoy, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Una mala noche? A ver, yo creo que se te olvidó lo que yo misma te aclaré Así que te lo voy a volver a decir Yo no puedo ser amiga de Natalia y también tuya Así que no te confundas No me preguntes por mi vida Recuerdo perfectamente nuestra conversación ¿No parece? Recuerdo perfectamente Que una de las preguntas que te dice que ven veremos Y por eso te lo voy a volver a hacer ¿Qué pasa si te vuelvo a invitar a salir? Haz la pregunta y vas a tener tu respuesta Santa María, ¿cómo te va? Buenas, buenas ¿Otra vez usted por aquí? Sí, señor ¿Dónde quiere que le firme el autógrafo? Ay, Isabel, por Dios Hoy no estoy para chistes, ¿sí? Pepe, a ver ¿Qué es lo que lo atormenta hoy? A ver, Isabel ¿Usted sabe qué es lo primordial para un hombre? Pepe Ay, dígame directamente Sin no ser de tantos rodeos No sé si siempre toma las cosas por donde no es Yo estoy hablando de una pequeña, dinuta, aromática taza de café Eso era lo que me quería tomar, nada más ¿Y es que al perco se le dañó la greca? Pues, ¿sabe qué? No, no me pude tomar el café Fue por el zaparrancho que se armó allá Se acabó la paz del barrio No, ¿ahora dónde voy a tomar café? En un sitio tranquilo, ¿eh? Ay, Pepe Es un escándalo Mire, yo voy a estar de vez en cuando Don del Terco amenizando a los clientes Yo no entiendo por qué ese hombre no le pone el grito en el cielo ¿Sabe por qué no? Porque hoy mis muchachas salieron tan agotadas Que arrasaron con todo lo que había en la cibera Por eso Hablar con usted es como hablar con las paredes Déjame disimular que yo lo vi ¿Vio? Sí ¿Me vio qué? Pues lo vi mirándome de arreyo abajo Pues, ¿cómo? ¿Cómo no la iba a mirar? A ver, con un semejante ridículo que estaba haciendo Cuénteme una cosa, mi señora Isabel ¿Eso fue idea suya o de su amante? No Esa no fue una idea de mi amante Fue una idea exclusivamente mía Porque yo soy una mujer de iniciativa No como las mujeres que se dejan mangonear Esas que usted conoce Las que conoce, ¿no? Que conocía porque usted tan amargado Y tan solo Se le debió olvidar lo que era una mujer ¿Oyó? ¿Está bien? Sí ¿Y el pie? ¿Ya no les duele? No mucho Ya estoy mejor Yo quería pedirle disculpas, de verdad Yo sé que para su esposa no estuvo nada fácil verme ahí en su casa Gabriela no había tenido un buen día, es todo Bueno, igual eso se le está volviendo como costumbre, ¿no? A todos nos pasa, ¿no? Si no, fíjese usted cómo se puso hoy ¿Usted por qué salió así corriendo de la empresa? Pues, porque no fue una buena idea ir Mire, yo sí necesito la plata Yo necesito ayuda económica, sí Y Rodrigo me ofreció que volviera a ser la imagen de la empresa Y pues, ya, ya está ¿Va a ser las mismas fotos que hizo cuando era una niña Y las que terminó rompiendo? Con la diferencia de que ya no soy una niña Y que mi papá no va a estar conmigo en las fotos, obviamente ¿No será que don Rodrigo no es consciente Pues, que ese tema a usted le afecta? La Natalia sí ¿Usted por qué reacciona así? Mire, que lo de hoy ha podido ser mucho peor Que una simple tranchada de tu vídeo Julián, yo no le he dado las gracias por todo, de verdad Veo que no quiero hablar de temas, ¿cierto? El tema es que yo estoy bien Ese es el tema Mire, cuando uno tiene problemas Así cueste Hay que capotearlos Porque salir corriendo no es una buena opción Me dice, créame ¿Sabe qué? Yo mejor me voy porque lo estoy interrumpiendo Usted va a lavar el carro y ya, todo bien Mire, cuando yo corrí en las carreras Tenía que coger una curva a 160 kilómetros por hora Yo alcanzaba a pensar y decía Si la cojo a 170 Puede que me pase a mi contrincante Pero también puedo terminar estrellado contra un muro De frente ¿Y eso qué tiene que ver con todo esto? Mire Uno en la vida Tiene que pensar en la consecuencia de la decisión que uno toma En serio Que esa decisión A uno le cambie la vida así En un segundo Pues que, ¿sabe? Yo creo que ese es mi problema Que no me gusta pensar ¿Y sabe qué? ¿Verdad? Lo que pasó hoy Por favor, que quede entre los dos, ¿sí? Tranquila, que nadie se va a dar cuenta La verdad Pero eso sí piensa en usted cuando pasen estas cosas Gracias Sí, no, sí, señor Yo sé que no podemos darle más largas a esto De hecho, yo tengo un plan para poder acelerar Sí, no, se preocupe Yo no me quedo quieto un segundo Estoy trabajando en eso Perfecto, sí, señor Seguimos en contacto Hasta luego Y te trato bien Sí, sí, hablé con Rodrigo Llegamos a un acuerdo ¿Ya estás más tranquila? Ajá Sí ¿Quieres un cafecito? No, 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 mamá Estoy bien La verdad Gracias No te hizo bien ir a la fábrica, ¿no? No debía aceptarle la propuesta a Rodrigo Mamá, pero está bien También dicen por ahí que uno a veces tiene que enfrentar las cosas que no quiere hacer Como lo de hoy Es algo incómodo, pero hay que hacerlo ¿Te acuerdas? Como los jarabes para la tos que te daba cuando niña Sí Me voy a recostar, ma, ¿bueno? Bueno, sí Ay ¿Qué te pasó? Ay, ay, ay Es que creo que pise mal Ay, mi amor Ya no, no, ya Todo bien Vamos No puedo creer que se haya dignado venir hasta aquí A mí también me sorprendió ¿Y sabes qué? Lo mejor de todo La llamé y le dije que viniera a mi oficina Y no puso ningún problema Pero cuéntame, ¿qué fue lo que le dijiste? ¿Cómo la convenciste de trabajar aquí otra vez? Bueno, le dije que la necesitábamos Que ella había crecido como la empresa Y la llené de lo que les encanta a los artistas De halagos Puede ser buena idea Va a funcionar Va a funcionar Y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que Verónica va a conseguir la plata, pero aportándonos algo No sé, ella Ella me preocupa ¿Por qué? Porque puede dejarlo todo botado a la mitad Yo la conozco Ella hoy piensa una cosa La mañana piensa otra Es que mi hermana es Intermitente No va a pasar, mi amor Porque ella tiene muchas ganas De volver a ser la imagen de la empresa ¿Te lo dijo? Pues directamente no Pero se le nota Empieza un nuevo proceso, mi amor Ahora que ustedes van a estar juntas Va a ser el momento propicio Para que ustedes se vuelvan a unir A mí me gustaría ser tan positiva Tan optimista Como eres tú Esto de estar peleando a cada rato Me tiene agotada No te preocupes Si a ella le da una pataleta En cualquier momento La manejo yo Que se desquite conmigo Que tú estés mucho más tranquila Y que ese tiempo lo dediques En cosas más Importantes Cosas más personales Como nuestro matrimonio No, no, no Yo te dije que te iba a respetar ese tiempo Y eso voy a hacer Pero Si me gustaría que anunciáramos nuestro matrimonio ¿Qué? Una reunión Algo muy íntimo Un brindis Con los amigos Con los hermanos Para entregar las tarjetas de invitación Y anunciarles el compromiso O tampoco me vas a dar ese gusto ¿Qué pasa? Nada Se me perdió algo Perdió su buena suerte Luca Gutiérrez Palomino Diecinueve años Recién cumplidos ¿Usted es un bebé? Sí Qué coincidencia Sí Bueno Algo pequeño Con los más allegados Para contarles que nos vamos a casar ¿Qué te parece? Sí Me parece bien Perfecto Entonces esta noche Nos tomamos una botellita de champaña en mi casa Y decidimos todo Escogemos el lugar La comida La verdad Yo quisiera algo Muy privado Yo también Me haces tan feliz Ay no No esta noche no voy a poder Es que tengo la comida con la gerente de la multinacional de empaques Me alcancé a ilusionar Ya decía yo Porque todo fluye tan fácil Mi amor Lo siento Lo siento Pero no puedo Faltar Bueno Entonces me tomaré esta noche la champaña Yo solo Y tomaré la decisión Sobre todo Yo solo Eso sí Quiero que después me hagan reclamos Que me digan esto no me gustó Aquello no me gustó Y etc Tómate la champaña tranquilo Yo voy a confiar en tus ideas Gracias por el voto de confianza Te amo Yo también Un portátil Varios celulares Y plata Rodo en un casino Una suma importante Joyas Electrodomésticos Y hasta Estafas De apartamentos En arriendo Usted sabe que yo no había hecho nada de eso Ni siquiera ando armado Ah no Es que donde fuera así Se le iba hondo Porque lo que pasó hoy Se le sumaría Porte ilegal de armas Pero es que pasó hoy Yo no hice nada No le hice nada a nadie Intentar quitarle sus cosas Le parece poco Acá veo que en la denuncia dice Que el muchacho que busca No anda al solo Estamos detrás de este Junto al Gonzalo Potes ¿Te suena? Los testigos de hoy nos dijeron Que usted se iba a montar a un carro Pero que la persona que iba manejando Lo dejó botada Yo estaba solo Piensa muy bien lo que dice Usted no tiene antecedentes penales Y las denuncias No están directamente En su contra Así que si usted colabora Con las autoridades Diciendo lo que sabe Puede salir bien librado de esto ¿Usted estaba con Gonzalo? No Increíble que usted Prefiera pasar una temporada En la cárcel Por cubrir a un tipo Que no pensó en usted A la hora de salir corriendo Si usted deja de jugar Al que no sabe lo que hace Ni con quien se mete Y nos cuenta lo que sabe Le puede ir mejor De lo contrario Vaya despidiéndose de la calle De su casa por un buen tiempo Ahí lo dejo para que piense A ver máquina Venga para acá ¿Qué es lo que le está pasando? Te fue infiel ¿Qué? Pero fue solo dos veces muñeca La primera con la niña Toledo Y la segunda con Flor Florecita Pero fue solo de pensamiento No pasó a mayores Con Florecita somos amigos Desde hace tiempo Y hasta hoy me di cuenta Que de la amistad Al amor Hay solo un paso Yo necesito que tú y yo Concretemos nuestra relación Porque el tiempo pasa Nos vamos volviendo viejos A ver qué va a pasar contigo Con mí Me voy ¿Y tú? No, todavía tengo que Hacer un pedido más Empacarlo y listo He estado hablando con Amanda Pensé que estabas hablando conmigo ¿Te falta mucho? Todavía me faltan Un par de cosas Pero ya casi No te dejo ¿Algún problema Con el que le podamos ayudar Así es? Un trilema Problemas del corazón La verdad Es decir Un problema Con tres Mujeres Supongo Exactamente Una verdadera tortura Dame un consejo Y dime ¿Qué debo hacer? Tú que eres un campeón En estas líneas Máquina Siempre es un riesgo Claro que algunas veces En la vida Vale la pena correr Adiós La tiene clara el gerente ¿Viste la forma en que te habló? No te quedes No te quedes hasta muy tarde Y remata de galán Que solo él sabe hacer Tengo que aprenderle tanto A Rodrigo Bueno, mira Piensa Llámame Te doy plazo hasta hoy en la noche Tienes poco tiempo Ay, no seas ridículo Máquina Eso no le queda bien a todo el mundo Volveré 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 Porque te quiero Hasta tu cuerpo Volveré Oye Oye Cuatro páginas del discurso No La gerente de la multinacional Espera que yo le dé detalles De cada tema que vamos a tratar No quiero que quede nada a medias Así que por favor Mientras me baño Tú lo lees Y me das tu opinión Ya tienes la primera opinión ¿Tengo para mi gusto? Sugerencias A ver Ve a arreglarte A ducharte Yo voy a hacer un resumen Y te voy a dejar Una sola página Pero sin cambiar la esencia Ni quitarle ningún detalle importante Por supuesto Nata Nata necesito hablar contigo Ahora no puedo Pero hace un minutico Nada más Espera Tía, también ayúdame Con esta carpeta Ordename los eventos Que tengo por fecha ¿Sí? Cronológicamente Eso fue lo que dije No, dijiste Los eventos Que tengo por fecha Seis palabras Yo dije una Cronológicamente Ahí está la diferencia Entre tu discurso Y el que yo te voy a arreglar Todavía no lo has leído Nata Recuerda Llevo toda la tarde Esperándote Por favor Está cerca El nieto de Rosa ¿Y tú? Sí, es que Rosa Tiene un nieto Que está sin trabajo Y yo había pensado Que de repente Tú podrías Darle un puesto En la empresa Y cuéntale Que hablaste conmigo Ella te va a decir Si hay posibilidad No, es que te lo estoy pidiendo A ti No la podemos dejar Esperando una posibilidad Yo la quiero Estamos hablando De un puesto de trabajo A una empresa Donde cada lugar Es justificado Si hay una vacante Disponible Yo te prometo Que voy a tener en cuenta Al nieto de Rosa Pero Amanda Es la que se encarga de eso Por eso te digo Que la llamas ¡Qué mujer! ¡Dios! Te escuché ¿Qué me ves, tía? ¿Desde cuando Te interesa tanto El bienestar De ese muchacho? No, no Me interesa El bienestar de Rosa Que es muy diferente Permiso ¿Y entonces? ¿Qué decidió? ¿Para cubrirle la espalda A un delincuente Que ya ha tenido Varias entradas A la cárcel Y que claramente Es un peligro Que han desuelto? ¿Vale la pena Terminar en una celda Por semejante basura? Yo no conozco Ningún Gonzalo Ni 20 años Tenía ese pobre pelado ¿Y los ¿Todo armado? No, nada Pues los revisiones No le quitaron nada Eso sí Lo estaba esperando Un tipo en ¡Uy! Gracias Rosita Lo estaba esperando Un tipo en un carro Seguro ese es el que Gana la platica Papá Sí Pero muy hijo de madre Dejarlo colgado En la brocha Lo dejó botado Oigan, qué tristeza ¿No? Esos muchachos Con toda una vida Por delante Y terminan de esa manera Esto está Una delicia Rosita ¿Le gustó? Mira mi marido Usted me hace acordar De mi abuelita No, no metamos Mujer de Matusalén En esta conversación Más si está pintado Estoy hablando de la tota No de Rosita No se preocupen Que ya entendí el piropo Ay, ¿les pongo cremita? No Ay, están de dieta Es que uno todo el día Se está sentado manejando Rosita Imagínese donde sigamos Comiendo este Repuesto de acá Deje eso ahí Rosita Nosotros ahorita Le ayudamos No señor Ustedes tienen que Seguir trabajando Tranquilos No, no, no Él tiene que Seguir trabajando Yo no Yo voy a matar El tiempito Aquí un ratito Ah, sí ¿Y eso como por qué no? A ver si a Gabriela Se le pasa la misteria Porque donde yo llegue A mi casa ya Se arma la tercera Guerra Mundial Papá ¿En serio? Pero si su mujer Es una persona conciliadora Llena de paz Llena de tranquilidad Ah ¿Qué pasó ahora? Pues lo mismo hermano No le gusta mi trabajo No le gusta lo que hago Y la verdad Me está volviendo loco ¿Pero sabe qué? ¿Mhm? Por su tortita Cosas de ese tamaño ¿Mhm? Qué rico que les haya gustado Mhm Beto, te dije que a comer Es muy tarde Y mañana ¿Quién te va a levantar Del colegio? ¿Mi papá Ya es tarde? No sé ¿Usted quedase viendo Esas cosas tan violentas? Este codo no man No, 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 no Después tiene pesadillas Y a quien le toca cuidarlo Pues a mí ¿Por qué mi papá Se queda tan tarde? No sé No sé Parece que el trabajo Que se consiguió es así ¿Mi papá dónde está ahorita? ¿Está en la casa De la niña Bonita? Mira, ¿sabe qué? Termina la película Come y se acuesta A dormir Rodrigo ¿Cómo le va? Elena ¿Qué sorpresa? Lo que le voy a decir Es muy breve Para no quitarle mucho tiempo No te preocupes Que para ti Siempre estoy disponible Quería agradecerle Por ayudar a Verónica Sé que llegaron a un acuerdo Pues la verdad Para mí Es muy gratificante Haber podido ayudar Gracias a ti Por la confianza Muchas gracias Que descanse ¿Rodrigo? ¿Ocupada? Por ahora no Quería contarte Que acabo de abrir La primera De champaña Me imagino que solo Porque Natalia Debe estar en una reunión Natalia no es tema En esta conversación Imagínate que abrí la botella Y pensé en ti Inmediatamente ¿Y eso será bueno O será malo? ¿Llegas antes de que acabe esta? ¿O te espero para arrancar la segunda? Todo depende De la distancia ¿Estás en el mismo restaurante De la otra noche? No Estoy en mi casa Ya te invité Ahora todo depende De ti ¿Estás muy bonita? Gracias Voy saliendo Para una comida Pero Te quería felicitar Por la decisión Que tomaste ¿La decisión Que yo tomé? Sí Rodrigo me contó Me gustó mucho Tu idea De la campaña Pero lo que más me gusta Es que vamos a volver A hacer algo Juntas con la empresa Claro Todo salió como lo No te entiendo Natalia Tú sabes de que estoy hablando Pero es que yo sé Que Rodrigo te avisó Que mi mamá lo llamó Y que los dos Se pusieron de acuerdo Para ponerme contra las cuerdas ¿Cómo así que mi mamá lo llamó? No Natalia No te hagas la tona Ella cayó también En tu trampa Pobrecita Claro Lo que pasa es que A mí se me olvidaba Que tu novio es un completo idiota Que no sirve para nada Deja de atacarme Verónica Que no sé De qué me estás hablando Deja de hacerte Eres estúpida Natalia Que yo sé perfectamente Lo que tú estás haciendo Y esta es tu casa Acá vivimos Tu familia Esta no es la empresa ¿Qué es lo que está pasando niñas? Esta no es tu empresa Nosotros no somos tus empleados Para que hagas con nosotros Lo que se nos da tu gana Yo no le manejo la vida a nadie Tú estás mal de la cabeza Verónica ¿A qué te pasa? Por favor ¿Qué te pasa? No, no Ay no Ay Natalia Por tu culpa Estoy así Verónica Cálmate Tu culpa Tuve que aceptar Lo que más Me dolía En la vida Para que me dieras Plata Un beso Volver a posar Cualdito dulce En la boca No más Verónica No más Ayúdeme con la niña Ayúdeme con Verónica Te odio Te odio Te odio Tira Respira Imagina, ¿qué hace aquí? Mira, no, nada es con tu bello. Traje dulces. Ah, ¿y para quién? Pues será para tu mami, porque tú los ves todos los días en la fábrica. Pues sí. Bueno, gracias. Yo es que me estoy arreglando porque voy a salir con unas amigas, entonces pues... Sí, quedaste divina, chiquitita. A ti te traje esto, para la flor más bella. Imagina, ¿qué le está pasando? ¿Qué? Pues no sé, últimamente como tanta atención, tanta regaladera, tanta cosa, pues gracias. Pero, pues como le digo, ya voy saliendo, entonces... A ver, te explico algo. Yo tenía algo con Amanda. ¿Con Amanda? Sí, pero ya se terminó, no pasó nada, yo le di una oportunidad, ella no la supo aprovechar, así que con ella no fue. ¿Y con la Toledo somos tan distintos? ¿Con quién? Con Vero. Pues lo que pasa es que es un amor pasajero platónico, diría yo. Por eso estoy aquí. Ah, ¿y cómo que se supone que es lo que te quiere? Te quiero a ti. ¿A mí? ¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo. Con mi vida, tú me amas. No me apesar. No me pidas la razón. Es decir, yo me apesar.